Bueno señoras y señores, llegó el poder musical de Olancho, Grupo Caola Yo le invito a mi gente, de Honduras en general, para que vengan a Olancho y que puedan disfrutar Hoy queremos que ustedes, disfruten este verano, porque en estas vacaciones, solo es una vez al año Si se vienen para Olancho, aquí podrán saborear, lo rico de una bebida, sabrosa y muy natural Es el vino de Coyol, es el vino de Coyol, es el vino de Coyol Ay que rica está mi punta, con el vino de Coyol, porque te pone en ambiente y así te sientes mejor Ay que rica está mi punta, con el vino de Coyol, porque te pone en ambiente y así te sientes mejor Ay que rica está mi punta con el vino de Coyol Porque te pone en ambiente y así te sientes mejor Ay que rica está mi punta con el vino de Coyol Porque te pone en ambiente y así te sientes mejor Si nos vamos a la playa y nos vamos a bañar Llevamos rica comida y Coyol pa' celebrar Por eso quiero que ustedes disfruten este verano Porque en estas vacaciones solo es una vez al año Con el vino de Coyol Ay que rica está mi punta con el vino de Coyol Porque te pone en ambiente y así te sientes mejor Ay que rica está mi punta con el vino de Coyol Porque te pone en ambiente y así te sientes mejor Con el vino de Coyol ¡Venga! ¡Venga!